Amigos de la Copa Movistar, ha comenzado el partido, juegan en el Iván Elías Moreno en Villa El Salvador Deportivo Municipal y Alianza Lima, Copa Movistar, García, la tiró Lucho García, bien Trujillo Le va a pegar Trujillo, listo Luis Trujillo, atención, le va a pegar Talara, le pegó Trujillo El rebote le queda otra vez, por aquí Trujillo, intenta... Viene el envío de Eric Delgado, Lescano, quería Lescano, marca Trujillo, Lescano, se la saca Trujillo La tiene Walter Ibáñez, Luis Trujillo, avanza Talara, que va el equipo del Churremelgar Centro Cuidado, pasado para Lescano, Luis Trujillo y la toma George Forsyth No, o sea, por el momento no hay comunicación, estamos a 3 metros de Juan José Jaido Y él está mirando hacia la cancha, en ningún momento hemos visto que haya... Sale Municipal, la tira, García Larga, a buscar a Lescano, primero Trujillo Gutiérrez, la para y le queda Larga, por aquí viene Trujillo, sale bien Talara Está esperando la llegada, sigue Talara, Trujillo que arranca, lo está esperando Cotrina Arranca Trujillo, la pide Bazán, por fuera quiere llegar Cucurucho Viene Trujillo, centro, se equivocó Trujillo